Amigos, esta es una receta de familia de mi querido Gilead, que nos va a compartir el día de hoy. ¿Qué necesitamos para comenzar la receta, Gilead? Primero vamos a hacer el caldo base, el fondo. Vamos a usar el elote. Ahorita es época de cacahuasintes, todo está muy rico, pero pueden usar cualquier tipo de elote. Es muy importante usar cebollitas de cambray, porque le da mucho sabor. Un poquito de cebolla, ya sea blanca o amarilla. Un poquito de cilantro, ajos. Sal, muy importante, es todo lo que vamos a usar de base y el pollo para hacer el caldo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a echar literalmente todos los vegetales a nuestro caldo para que empiece. Ya tenemos el agua hirviendo, para que empiecen a soltar saborcito. Vamos a guardar aquí unas dos hojitas para la presentación después, unas hojitas de cilantro. Tú ya tenías previamente lavado y desinfectado y todas las verduras que vamos a usar, ¿no? Sí, aquí enteros. Es muy importante porque la parte de lo verde del cebollín trae muy buen sabor. Cebollín o cebolla de cambray. El otro día fui con mi mamá al mercado y el señor de las verduras le iba a cortar y mi mamá, bueno, casi lo cuelga, ¿eh? Claro, ahí está todo el sabor. No, no, déjeme eso, por favor. Es correcto. Y si es cierto, ¿no? Tiene mucho sabor también eso y hasta para decoración luego también te sirve. Es correcto. Vamos, me gusta ponerle un poquito de cebolla picada o fileteada, es al gusto de la persona. Hay personas que no les encanta tener el trozo de cebolla, el cuadrito, la tirita, entonces me gusta ponerle unas tiritas porque le da, le da muy buen, muy buena textura también al caldo y sabor. Este es un caldo para levantar a cualquier enfermo, ¿no? Y también es muy rico, es una comida completa, ahorita que lo vean terminado porque lleva un pedazo de pollo, lleva bolas de carne, como albóndigas hechas con arroz, el caldo lleva arroz, es una comida bastante completa. Es un plato fuerte. Es un plato fuerte, no es una sopita de entrada, digo que si no le echan las bolitas de carne y el pollo puede ser una entradita si nada más tiene el arroz y la zanahoria. Muy bien, entonces ahorita, no sé si podamos, vamos a tomar nuestro pollo, es muy importante este paso, le vamos a quitar el pellejo y no lo vamos a desechar, el pellejo lo vamos a utilizar para otra preparación. Eso también le da sabor al pellejo del pollo, ¿no? Ahora, es muy importante que el pellejo, este, que el pollo se lo echemos sin pellejo al caldo también para que no esté muy grasoso, ¿no? Y que después con tanta grasa no nos los podemos comer. Entonces, ¿tú estás usando el día de hoy un pollo orgánico? Siempre veo que te gusta usar este... Me gusta usar los mejores ingredientes cuando cocinamos, así es. Igual en tu negocio, ¿no? En... Sí. En humo, este, pizza, haces unas cosas deliciosas, por eso quería que vinieras al programa para que nos compartieras todos los secretos que nos pudieras dar. Así es. Entonces... ¿Qué necesitas? Necesito pasar rápido a lavar las manos por higiene, no puedo seguir cocinando con el pollo, me tardo unos segunditos. En lo que Gilel pasa a lavarse las manos, yo quiero invitarlos para que se metan a la página de Usarice, que es www.usarice.com.mx, donde ustedes van a ver recetas y bondades del arroz y recetas de todas partes del mundo. Además, van a poder subir su mejor fotografía de la receta de arroz que tengan, de familia, de amigos, de lo que ustedes quieran. Le tomen una fotografía, lo suban a Instagram, a Usarice México, y la fotografía con más like se va a llevar un regalo o sorpresa de nuestros amigos de Usarice. Ahora sí, Gilel, ¿qué más necesitamos para nuestra receta? Ahora vamos a subirle el calor. Ajá. Fuego alto. Si lo quieren hacer en un olla express... Queda mejor, ¿no? Más rápido. Más rápido, unos 20 minutos. El caldo todavía lo vamos a terminar. Ahorita el siguiente paso muy importante son las albóndigas. Es el otro paso. Para hacer las albóndigas necesitamos... Ya está. Que es lo que más me gusta de la cocina de mi familia, es vamos a hacer las especias al momento de elaborar la carne. Entonces, yo aquí tengo varias especias. Ajá. Esto es pimienta gorda, lo vamos a echar en un sartén previamente caliente. Semillas de cilantro. ¿Y todo esto hay que tostarlo o...? Todo hay que tostarlo. Semillas de pimienta negra entera. Semillas de comino. Y tenemos unos cardamomos. Lo ideal del cardamomo es abrirlo. Ajá. Y no poner la parte de afuera. Es muy aromática la parte exterior, la cascarita del cardamomo, pero para hacer la especia y para poderla moler bien, muy importante nada más sacarle las semillitas. Ok. No sé si se está viendo. Esto lo pueden conseguir, ya está en las tiendas de autoservicio, ¿no? Porque el otro día también andaba buscando cardamomo y la encontré ahí en una tienda de autoservicio. Y si lo tienen en polvo, se lo pueden incorporar. Por ejemplo, en este caso lleva canela y lleva muy poquita y en vez de usar la rama... ¿Quieres y quieres cambiamos de lugar o...? Está bien, nada más hay que darle una movida. Esto es un proceso de pocos minutos, no más de dos, ya que está caliente. Ajá. Y oye, y empieza a oler, ¿no? O sea, se calienta y empiezan a soltar ya esos... Sus aceites advenciales y sus aromas. Exactamente. Y ya huele, ¿eh? Ya huele. Es por eso que lo calentamos. Entonces, listo. Ya quedó. Todo lo vamos a poner aquí. Tengo un morterito japonés que es el de mi preferencia, pero pueden usar un molcajete. A ver, si quieres... Si quieres... Pueden usar un molcajete, un mortero de cerámica, de acero. Este es el de mi preferencia porque tiene... Es el cerámico y tiene, como pueden ver, unas ceniduras que hacen muy fácil... El machacado, ¿no? El moler la especie, exactamente. Así es. Mira, aquí puedes oler, Pati, ve qué rico. No, sí, de hecho me llega aún sin acercarme tanto. Huele bastante la cocina a las diferentes especies que tú tostaste, precisamente para que suelten sus aceites y sea más intenso el sabor. Este es el paso para mí de los más importantes porque es lo que va a hacer que la sopa sea diferente, que sea más rica, que tenga un distintivo de sabor, que no se come todos los días y que es muy sencillo de hacer. Si estuvieron, son dos minutos en un sartén. Una moldidita que nos vamos a tardar unos pocos segundos, máximo un minuto. ¿Y esto se va a incorporar a...? No, esto lo vamos a incorporar a nuestra carne, que es con lo que vamos a terminar el caldo. Huele muchísimo. Listo. Entonces, nuestro siguiente paso va a ser poner nuestra carne molida. El arroz yo ya lo traigo previamente remojado. Lo pueden dejar remojando desde 12 horas o remojarlo con agua caliente unos 15 minutos antes de la elaboración. Entonces lo vamos a incorporar a la carne. Es arroz de grano corto del americano que estamos usando el día de hoy, ¿no? Es arroz de grano corto del americano que estamos usando, exactamente. Y vamos a incorporar la mitad de las especias de la receta. La vamos a incorporar a esta mezcla. Un poquito de canela en polvo. Un poco de sal. Y bueno. Mezclar muy bien. Mezclar muy bien. Por favor, usen las manos, no se encucharas. Es parte de disfrutar la cocina, usar las manos. Digo, al menos en mi caso. Así es. El siguiente paso, ya que tengamos bien mezcladito, no sé si me quieras ayudar, Pati, a prener el sartén. Ahí está bien, ¿eh? ¿Este? Sí. No, sorpresa. Ahí está. Lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan de los pellejitos de pollo que quitamos? Los vamos a poner en este sartén. Y yo creo que vamos a dejar este, ahorita este paso. Amigos, ¿no saben qué rico huele esta cocina con sabor a, qué será? A Siria, receta de Siria, ¿de dónde es la receta? De Siria, Marroquí, Raylí, tiene un poco de todo el Medio Oriente. Miren, lo que queremos que vean es que ya soltó la grasita de la piel del pollo, que eso es lo que vas a usar ahorita, ¿no? Es lo que vamos a usar ahorita, ahorita vamos a sacarlas ya los pellejitos del pollo. Vamos a dar una exprimidita aquí en la esquina y los vamos a sacar. Estos los pueden desechar, pueden hacerse unos tapitos de chicharrón de pollo. Ahí es al gusto de que prepare la receta. Luego nos tendrías que dar esa receta también. Y ahorita, ¿qué vas a hacer? ¿Las bolitas ya? Vamos a hacer bolitas ya con la mezcla de las especias, el arroz y la carne. Vamos a hacer unas bolitas. Lo ideal es hacerlas en esta forma alargada. Ajá. Como nosotros diríamos como croqueta, ¿no? Como croqueta, exactamente. En formita de croqueta. Pequeñitas es mejor. Entonces las vamos a empezar a freír. Una grasita de pollo. No, bueno, esto le va a dar mucho sabor. Muchísimo sabor. Es parte importante del sabor de este caldo. Por eso tú necesitabas el pellejo del pollo para que soltara la grasa, tuviera mucha concentración y el sabor al final va a quedar algo espectacular, ¿verdad? Y al mismo tiempo ya no tenemos que después desgrasar nuestro caldo y es más ligero el caldo en sí, porque solo estamos usando poca de la grasa. Todavía esos pellejos tienen bastante. El sitio es que suelten un poquito. Y así no estamos usando ningún otro tipo de aceite, ¿no? Ni de olivo, ni de... Vegetal y nada. Vegetal, de soya, de lo que sea. Entonces así vamos a freír nuestras bolitas. Esto es una selladita nada más. Es para que cuando las incorporemos al caldo, los jugos naturales de la carne, del arroz, todo se mantenga adentro, encapsulado. Y no se sequen adentro de la sopa. Nada más una selladita. Selladita significa, no sé si quieren verlo en la cámara. Enseguida se ve como la carne cambia de color y empieza a tomar incluso color así como doradito, ¿no? Aquí le movemos o no. Sí. El chico es que no se cocinen aquí en la grasa y también es nada más una... Ahorita lo que vamos a hacer, o bueno, lo que seguiría sería colar el caldo del pollo que ya tiene bastante rato ahí cocinándose. ¿Cuánto tiempo aproximadamente debe de estar el caldo en ebullición? En unos 45 minutos, en olla expresso unos 20 minutos. Ok. Nos van a pasar aquí una olla para poder hacer este paso. Y ahorita ustedes van a ver. Se queda concentrado todos los sabores de lo que tú le incorporas. Igual vamos a utilizarlo después, pero idealmente hay que colar. Ok. Bueno, ahí ya tienes un guante de silicón para que lo puedas tomar. Y yo me paso de este lado. Bueno, así con mucho cuidado porque sí, efectivamente está muy caliente. Toda la verdurita, el pollo, el elote lo vamos a utilizar para servir al final cuando emplatemos nuestros platillos. Listo. ¿Apagamos la parte de atraso? ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Ya casi terminamos, ya tenemos, casi estamos por despedirnos, pero esto tiene que quedar muy bien el paso a paso para que ustedes lo vean. Nuestro siguiente paso es incorporar nuestra zanahoria rallada al caldo. Las cantidades, los ingredientes están pasando ahí en pantalla para que ustedes puedan tomar nota. Nuestras bolitas de carne ya selladas. Ajá. Un poco más de la especia que preparamos. Le vamos a echar un poquito más al caldo. Muy poquita y la pueden terminar al final, lo prueban y ven si necesita un poquito de más o menos sabor. Y lo dejamos hervir otros 10 a 15 minutitos y está listo. Bueno, vamos a esperarnos a que estén los 10 minutos y ahorita continuamos. Perfecto. Bueno, esto ya hirvió unos minutos más, falta algo muy importante que es el arroz. Lo vamos a dejar. Un poco de arroz que teníamos, lo vamos a echar y lo vamos a dejar ya que se termine, 15 minutos, máximo 20. Depende de la consistencia, me gusta que se abre el arroz, entonces unos 20 minutitos para que quede bien abierto, bien esponjado. Pero como eres un hombre muy precavido, aquí ya Gilén nos hizo uno terminado, así es como debe de quedar terminado. Entonces miren, vamos a tomar un pedacito del elote, vamos a poner en nuestro plato. Esto es para levantar a cualquier persona que esté mal nutrida, enferma, que nada más quiere. Así es, que se quiere alimentar muy bien porque todo esto, está la proteína, está el vegetal, está el caldo de pollo, bueno, está todo, vitaminas, minerales, todo, todo. Y especias que son buenas también para la circulación. Vean nada más la consistencia del caldo, quedaron ahí los rabos de las cebollas. Que lo podemos poner, ¿eh? Sí, y sabe muy rico. Lo podemos poner en el platito. Tú nos mencionabas al principio que esta es una receta de familia. Es correcto. ¿Qué necesitas, Gilén? ¿Te ayudo? Una cucharita para poner el caldo. A mí bien servido, por favor, porque ahorita nos vamos a quedar aquí disfrutando de esta receta. ¿Cómo huele? A ver, platícame. Oye, huele delicioso. Las especias que tú le pusiste, que las hayas tostado, todo esto le da un sabor muy delicado, muy sabroso. Muy rica. Lo hace diferente. ¿Dónde te pueden seguir nuestros amigos de Cocinando a Cocinando? Lo pueden seguir personalmente en Twitter, Instagram, como Bistre Bistro. Y ahorita pueden probar los alimentos que preparo, que son mi especialidad ahorita son pizzas. En pizzas humo, las páginas son U-M-M-O-M-X, humo-M-X, en Instagram, Twitter y Facebook. Yo estoy metiendo aquí ya a mano, ya casi nos vamos amigos. Claro, vamos a terminarlo. Ahora el pollito, si quieren, lo pueden deshebrar, pueden poner una pieza completa. Me gusta tomar un pedacito. Y ya queda... Y deshebrarlo. Entonces tenemos dos proteínas muy sabrosas. Tenemos el carbohidrato. Bueno, este platillo está súper completo, pues nosotros ya nos vamos a quedar aquí terminando de montar el plato. Pero quiero darles las gracias por habernos acompañado a un programa más de Cocinando con Gilel. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Pati Benavides y nos vemos en otro programa más de Cocinando con. Hasta la próxima.